Tu sonrisa llena de ilusiones, grimas y canciones que eran solo para mi Ovidencias en un solo gesto, versos son montones que me hacían tan feliz Nuestra historia ha cambiado Y tu ya no lo sientes igual, tus palabras no me dicen nada Sonan tan vocías, no te puedo imaginar Tus excusas son tan solo excusas, mírame a los ojos, tienes algo que ocultar Y lo justo se acaba, no te arrepentirás Sé que un día tendré que llegar No quiero, no quiero escuchar la verdad No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero No quiero, no quiero Sé que el tiempo cura las heridas, lo peor se olvida y lo bueno te dará Seguiremos con distintas vidas, hasta que un invierno nos quincemos en un par Nuestra historia ha cambiado No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero escuchar la verdad No quiero, no quiero que me sufras más Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Si te tienes que marchar, hazlo pronto, vete ya No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero